Todo un éxito resultó el pasado fin de semana, una innovadora actividad que se organizó a través de la Oficina de Deportes del Municipio, por especial encargo de la primera autoridad del alcalde, Álvaro Berger, y que dice la primera fecha del fútbol calle que se realizó en multicancha de población Alexandri, en Puerto Varas. Distintas categorías, categoría pitufo, los más pequeñitos, hombres y mujeres, para dar paso por supuesto a nivel todo competidor, y las mujeres que también jugaron un rol fundamental en la realización de esta primera fecha del fútbol calle, que se tomó el sector de población Alexandri con García Moreno en nuestra ciudad. La necesidad es descentralizar actividades, ir a las poblaciones, compartir con los vecinos, quienes también disfrutaron y agradecieron la realización de esta actividad, el pasado día sábado, en este sector de la comuna. No, me pareció muy bueno, porque así ayuda también niños que quieren aprender fútbol, y como algunos chicos desprestigian, como unos niños no saben tanto, aquí les dan la oportunidad de venir a jugar. Muy buena, sí, porque implementan el deporte acá en Puerto Varas, y ahí se puede ver los que son mejores futbolistas, y bueno, mejor hacer deporte que andar liceando en la calle. Es muy buena la iniciativa, ya que se va a poder sacar un poco lo que es los niños del estrés del colegio, los fines de semana, y como va a ser en diversas poblaciones, la idea es tenerlo en actividad, si a ellos les sirve para un poco salirse de lo que es la semana en el colegio, y poder divertirse, si esto es para divertirse, y es buenísima la iniciativa de la municipalidad. Muy buena la iniciativa, sobre todo para las mujeres. Muy buena idea para el deporte de las mujeres, especialmente acá en Puerto Varas, porque en otras comunas no se ve de esto. Súper bueno para la población y para incentivar a todos los niños igual, y a nosotros, a las mujeres igual, para que las otorguen más atención. Sí, por primera vez aquí en la población, en todo caso, ojalá se siga haciendo. Se debe mencionar que en esta primera fecha del Fútbol Calle, participaron categorías de niños 2006, 2007, 2004, 2005, 2002, 2003, 2000, 2001. También en Fútbol Dama, el próximo fin de semana, este sábado, el Fútbol Calle se trasladará hasta lo que es Multicancha de Población del Sur. Buena música, carpeta de pasto sintético, entre otras, fueron parte de esta gran fiesta del fútbol en el sector poblacional, Fútbol Calle. Bueno, esto es parte de las políticas deportivas que el alcalde Álvaro Berger nos ha pedido implementar dentro de la comuna, particularmente queremos descentralizar el deporte, queremos llevarlo hasta las poblaciones, hasta aquellos lugares que por mucho tiempo quizás permanecieron sin mucho movimiento, sin el cuidado, ni los espacios que ellos necesitaban. Hoy estamos abriendo todo espacio, justamente queremos traer el deporte, queremos que el deporte entre fuerte en la población de nuestra comuna, sobre todo en aquellas poblaciones insignes, como Población de Alessandri, Población del Sur. Y esta versión del Fútbol Calle, la primera versión, va a ser la primera de muchas. La próxima semana, el próximo sábado, estaremos también en Población del Sur, así que hacemos una cordial invitación a todos los vecinos a que nos acompañen, agradecer también a los vecinos aquí de Población de Alessandri, García Moreno, agradecemos los sectores aledaños por la concurrencia, por el apoyo que nos han dado y sobre todo agradecer a los deportistas, a los jóvenes, a los niños, que hoy día han repletado esta multicancha y que sin duda nos pone muy felices porque estamos marcando un antes y un después en materia deportiva dentro de la comuna.